El transporte urbano de Quillacoyo está en emergencia, ante el anuncio nacional de que los créditos bancarios tendrán que ser pagados desde este mes de junio. Este sector sostiene que ellos están incapacitados, imposibilitados para poder pagar sus créditos. Dicen, ¿de dónde vamos a sacar dinero si no estamos trabajando? Nosotros, como transportes, vamos a tener que llevar una nota a nuestra federación, que nos corresponde a nuestra federación, nos dirá qué es lo que van a tener, porque al final los bancos también van a tener, ellos no perdonan ni un solo centavo, de esa parte nosotros vamos a ver nuestros afiliados también. Ellos exigen a las autoridades nacionales que puedan realizar las reuniones con todos los sectores que están afectados y que se pueda buscar más tolerancia ante esta crisis nacional y mundial. Nosotros sinceramente tenemos conocimiento desde el mes de junio, pues ya van a empezar a cobrar de los bancos, de los impuestos, yo creo que van a tener que entendernos también, si no debemos trabajar de dónde vamos a pagar, de dónde vamos a pagar a los bancos, también eso tienen que ver los intereses. Este sector dijo que ellos por ahora solo les queda acatar las disposiciones nacionales ante esta cuarentena y esperar hasta el 31 de mayo, pacientemente.